En el corazón de la jungla, hablamos de una civilización descubierta en medio de la selva, se encuentran los misteriosos restos de una civilización que vivió en el continente durante más de mil años. Tenían atributos sobrenaturales. Eran los antiguos mayas. Sus líderes levantaron grandes ciudades con altísimas pirámides, lujosos palacios y verdes plazas. Eran los amos de su entorno. Tuvieron el ingenio suficiente para aprovechar la energía, crearon obras de arte y de ingeniería de una sofisticación sorprendente y consiguieron mantener esa civilización durante mil quinientos años. Pero tras generaciones de prosperidad e innovación, esta antigua civilización cayó y sus ciudades llenas de vida se convirtieron en pueblos fantasma dominados por la madre naturaleza. Siglos más tarde, las respuestas a los misterios que rodean a este pueblo grandioso y sus reyes divinizados nos cuentan una historia de conquista, ingenio y desastres. La construcción de un imperio, los mayas. Año 869. En las tierras bajas de la selva guatemalteca, los mayas empiezan a estar desesperados. La comida y el agua escasean. Miles de personas están muriendo de hambre y la desnutrición y las enfermedades diezman a la población. Los mayas ya no confían en que sus líderes divinizados sean capaces de aplacar a los dioses. La inestabilidad política se extiende por los reinos. Y una a una, las grandes ciudades-estados son abandonadas. La gran civilización maya se desmorona. Las ciudades empiezan a caer una tras otra. Quedan abandonadas. Los reyes desaparecen y la cultura maya clásica llega a su fin. ¿Qué le sucedió a este poderoso pueblo? Los expertos siguen sin tener respuestas claras. Sabemos que empezaron a desaparecer. La pregunta es, ¿cómo sucedió? La respuesta podría estar en unos complicados jeroglíficos conocidos como el Códice Maya. Un jeroglífico es un medio complejo de transmitir toda la información que los mayas eran capaces de pensar o expresar. Es el único ejemplo de América, de un sistema de escritura completo y complejo. Hoy, estos símbolos criptográficos nos cuentan una historia de guerras salvajes, dirigentes poderosísimos y la gloria y la caída de un pueblo enigmático. Hola, soy Peter Weller. Estoy en un templo impresionante, en el corazón de la selva del sur de México, cerca de la frontera con Guatemala. Esto es el centro de la antigua civilización maya. Durante años, los arqueólogos creyeron que los antiguos mayas se habían separado pacíficamente en sus aproximadamente 40 ciudades-estado, cada una de ellas con su dinastía real. Por lo que sabíamos, al parecer se producía comercio entre ellas y comunicación, pero no se conocía ninguna agresión imperial motivada por el ansia de poder o de tierras fuera del territorio de cada rey. Sin embargo, a lo largo de los últimos 50 años, estas teorías se han puesto en tela de juicio por la aparición de jeroglíficos como este, un resto del sistema de escritura avanzado con que contaban los mayas, que cuentan una historia bastante distinta. Las ideas inocentes de los años 60 acerca de un pueblo pacífico y amable están desapareciendo ante una realidad mucho más compleja de ciudades-estado que libraban batallas sangrientas. Y ahora tenemos pruebas de que las batallas y los sacrificios humanos eran parte esencial de la vida de los antiguos mayas. Pero la civilización maya no se convirtió en una compleja red de ciudades-estado de un día para otro. Los mayas aparecieron probablemente unos 2.000 años antes de Cristo. En el año 500 antes de Cristo, la población aumentaba y las pequeñas comunidades se estaban convirtiendo en los primeros asentamientos mayas importantes en América Central. En el año 250 antes de Cristo, ya existían reinos organizados que dominaban la región, liderados por hombres poderosos. Tenían dirigentes poderosos. Competían entre sí y a veces esto llevaba a la guerra. Para los mayas eran guerras lideradas por sus reyes en nombre de los dioses. Los reyes de los mayas eran gente como nosotros, pero para ellos tenían atributos sobrenaturales. En ocasiones la devoción tenía consecuencias brutales y mortales. La gente tenía una deuda de sangre con los dioses y no es que no tuviesen en gran estima la vida o la sangre humanas, todo lo contrario. La sangre y la vida humanas eran lo más valioso y lo más sagrado que se podía ofrecer a los dioses para pagar la deuda de sangre adquirida por la creación. El derramamiento de sangre y los sacrificios humanos dominaban la estrategia de los reyes. Elegían a sus aliados y atacaban a sus vecinos siempre pensando en aplacar a sus dioses y seguir siendo autónomos. A diferencia del caso de Roma, los mayas no eran un imperio, eran una serie de reinos rivales. En el siglo III después de Cristo, la civilización maya florecía. Ninguna de las ciudades consiguió dominar a las demás, pero sí había un centro de poder que destacaba. Se llamaba Tikal. Tikal es una de las pocas ciudades que destacaron en el periodo preclásico antes de Cristo y que después siguieron siendo fuertes hasta el final del periodo clásico. Es una ciudad que nunca decayó. Pero en el siglo VI, un nuevo poder, la ciudad de Calakmul, amenazó la prosperidad de Tikal. Los mayas tenían dos grandes capitales dinásticas, Calakmul y Tikal. Estas dos ciudades estaban enfrentadas. Al parecer, fue Calakmul la que empezó a establecer alianzas alrededor de Tikal, básicamente cercando a su enemigo. Fue un líder visionario y ambicioso quien creó un centro de poder militar capaz de derrotar a Calakmul. Se llamaba Jikín Kankawil. Construyó una de las estructuras más representativas de los mayas, una pirámide que resistió al paso del tiempo, el Templo del Gran Jaguar. Los monumentos más valiosos eran los que requerían mucho esfuerzo. Una gran pirámide era indicativa de poder, de fuerza, de prestigio. Era una forma de atraer a la gente a la ciudad porque demostraba que eras un líder poderoso. La construcción en un entorno semitropical con materiales rudimentarios suponía todo un reto, sobre todo cuando se pretendía construir en vertical con tecnologías de la edad de piedra. Los mayas desconocían casi todas las tecnologías que asociamos con las grandes construcciones de piedra. No tenían bestias de carga. No tenían herramientas de metal. Lo que sí tenían los mayas era un suministro casi ilimitado de piedra caliza maleable y mucha mano de obra. Tu trabajo era una de las cosas que tenías que ofrecer al rey cada año. Se extraían bloques de piedra caliza y se transportaban, se empujaban y se movían a base de fuerza bruta hasta el lugar de la construcción. Utilizaban una cosa que llamamos mecapal. Es una correa que se ponían en la frente y con eso transportaban a veces cientos de kilos de escombros. Un nivel tras otro, la pirámide se iba levantando. Se levantaban andamios de madera desde los que se trabajaba a medida que la estructura crecía. Los artesanos daban forma a la caliza con herramientas de piedra y mazos de madera. Aunque el interior estaba lleno de escombros, el exterior se pulía cuidadosamente. Se cubría con una fuerte argamasa conocida como estuco maya y se pintaba de rojo. Aunque conocían la rueda, aunque conocían el metal, decidieron no darles uso práctico y creo que en parte se debió a que según su visión del mundo, las cosas valían más si se hacían con mucho trabajo. Con casi 45 metros de altura, el templo del Gran Jaguar se alza hacia el oeste de cara al sol poniente. Estes rascacielos de la antigüedad sin duda llamaba la atención de todos los que pisaban la gran plaza de Tikal como símbolo de poder y redención. Pero la maravilla construida por Jikín Khan Kawil era solo el principio. En el año 736, Kawil venció a su rival más importante, Calakmul. Entonces, en los años 743 y 744, atacó y venció a dos importantes aliados de Calakmul que rodeaban Tikal, el Perú al oeste y Naranjo al este. Así, consiguió romper el cerco que había amenazado con asfixiar a Tikal. Para celebrarlo, construyó varias ampliaciones nuevas pirámides y nuevas pirámides. La de Tikal, que vemos hoy, es en gran parte fruto de aquellas victorias. Es posible que incluso pusiera en marcha la construcción de la estructura más alta de Tikal, el Templo Cuarto. Esta inmensa pirámide, construida con 190.000 metros cúbicos de piedra tenía más de 64 metros de altura o 22 pisos, casi tanto como las torres del Puente de Brooklyn. Sobresalía por encima de la bóveda de la selva y permitía tener una visión de 180 grados de la ciudad. A lo lejos, otras ciudades mayas construían ambiciosas estructuras. Pero en aquel momento, con el rey Yikín Kankahui en el poder, Tikal era el centro indiscutible de la civilización maya. Aunque la ciudad no era la única. Lejos de allí, a unos 400 kilómetros al oeste, otra dinastía se dedicaba a levantar una gran acrópolis. Allí, en el siglo VII, surgió un ambicioso rey que convirtió una de las ciudades más húmedas del mundo en la meca de la arquitectura del nuevo mundo. Año 611. En los límites del mundo maya, al sudeste de México, una ciudad llamada Palenque está contra las cuerdas. Intentan defenderse a la desesperada de las fuerzas de Calakmul, la misma ciudad que había derrotado a Tikal en el año 562. Las fuerzas de Palenque son derrotadas y el rey muere sin heredero. Los reyes mayas se consideraban divinos, por lo que su linaje era clave para la supervivencia. El fin de una dinastía solía traer la desgracia. Sin embargo, en ese momento crítico estaba a punto de empezar una de las campañas de construcción más importantes de la historia maya, en Palenque y el rey que la impulsó fue un desconocido hasta mediados del siglo XX. En 1949 se respondieron algunas de las preguntas sobre la misteriosa dinastía de Palenque cuando el arqueólogo Alberto Ruz Luillier realizó excavaciones en este templo de 22 metros de altura al que ahora conocemos como Templo de las Inscripciones. Yo no estoy en mala forma, pero ellos subían con tocados y túnicas, cuchillos y espadas de obsidiana. Yo creía que estaba en buena forma, al menos para mi edad, pero no sé cómo conseguían subir ellos ni cómo lo consiguió Alberto Ruiz, aunque me quedan muchos escalones. Al llegar a este santuario miró alrededor y vio esto, una serie de agujeros en el suelo tapados con piedras y supuso que de ellas colgaban cuerdas que servían para levantar una losa como una trampilla. Tiró de ella, levantó esto y bajó por una escalera empinada, llena de polvo y de escombros. Nunca antes había visto una pirámide maya como esta. Así que sus hombres se pusieron a cavar y cavar y cavar hacia lo desconocido. Las escaleras estaban resbaladizas por la humedad y el tiempo y la lluvia, pero al final llegó a un llano y allí descubrió que el camino continuaba y encontró puertas ocultas, pasadizos, indicios de que se habían hecho muchos cálculos y planes para construir esta estructura. Por fin, tres largos años después, llegó hasta el fondo de esta escalera de 25 metros y allí encontró un pequeño pasillo en el que había una caja de piedra y dentro de ella seis esqueletos, los restos de personas que habían sido sacrificadas para proteger a la persona para la que se construyó este templo. Pero no sabía quién era esa persona y al final vio una puerta enorme, una gran piedra triangular. Así que la abrieron y entraron y tras esa puerta triangular encontraron una cripta de unos diez metros de largo y siete de alto y dentro de la cripta un sarcófago enorme tallado de un solo bloque de caliza y encima del sarcófago una enorme losa con grabados de un rey. Este lado, por cierto, está cubierto de cinabrio, de color rojo, venenoso al tacto para evitar saqueos. Si los antiguos egipcios lo hubieran usado quizá hoy se conservarían más antigüedades. Como decía, en este lateral está dibujado un escudo y en el santuario hay otro. La palabra maya para escudo es pakal de modo que Alberto Ruz había descubierto la tumba del rey maya más importante, Pakal el Grande. La ascensión de Pakal al trono en el 615 se produjo durante la época más crítica para Palenque. Al no haber heredero, los ancianos de Palenque recurrieron a una extraña, a una mujer de la realeza que vivía fuera del reino llamada Sakuk. La mujer regresó a Palenque con su hijo adolescente, Pakal. El futuro de Palenque pendía de un hilo cuando el joven fue coronado rey por su madre. Tenía solo 12 años. Ella cuidó del trono durante más de 10 años hasta que él creció. Mientras crecía, el joven rey Pakal tuvo que divinizarse para legitimar su reinado. Proclamó que su madre era la personificación de la primera madre que había creado a los hombres y a los dioses. Él, por lo tanto, era hijo de una diosa, una posición elevada que disipaba todas las dudas sobre su legitimidad. Seguramente era un hombre carismático, tuvo que serlo. No tenía ningún poder, tuvo que asentarse a base de carisma y decisión. Como recién llegado, alguien que tenía que demostrar su valía tenía que ser lo más sustentoso posible. Así que construyó los edificios más grandiosos. Creó muchos patrones arquitectónicos nuevos. Para autentificar su linaje, Pacal se puso a construir nuevos edificios que revitalizaran su maltrecho reino. Uno de sus primeros encargos fue la renovación y ampliación del palacio, una estructura impresionante situada en el centro de la plaza principal. El palacio, con más de 6.500 metros cuadrados, se convirtió en un laberinto de galerías, cámaras, escaleras, patios y túneles y se diseñó para reflejar sus ideas de grandeza. Al principio, los arquitectos de Pacal, igual que todos los arquitectos mayas, emplearon la falsa bóveda para sostener los altos edificios. Era una estructura bastante sencilla con una serie de hileras de piedras de altura cada vez menor, puestas una encima de otras, formando una especie de uve invertida, con una fila de piedras encima. Pero el falso arco dejaba mucho que desear. Esta estructura básica limitaba el espacio interior y la luz y obligaba a los arquitectos a construir muros más anchos que el espacio que quedaba entre ellos. Los ingenieros, impulsados por la voluntad de su rey, buscaban soluciones a ese problema. Lo que consiguió el diseño de Palenque fue aligerar el peso. Crearon una estructura de panal en lo alto de esos edificios. Así, los espacios fueron más amplios, más abiertos y más luminosos. Estas innovaciones redujeron la tensión soportada por los muros y así se creó una sensación más abierta y acogedora que en los edificios mayas tradicionales. A lo largo de 60 años, los arquitectos de Pakal fueron los mejores del nuevo mundo. Y al final de su reinado, Pakal encargó la construcción del proyecto más complejo e imaginativo que habían emprendido los mayas, el templo de las inscripciones. El descubrimiento del templo de las inscripciones cambió nuestra concepción de las pirámides mayas. No pensábamos que fueran sepulcros funerarios. Dentro, a lo largo de una escalera que bajaba hasta la tumba, los ingenieros habían construido un conducto, un tubo hueco. Es un conducto que permitía que alguien situado encima de la pirámide hablase a través de él para, teóricamente, comunicarse con Pakal en su tumba. Este sarcófago de 20 toneladas se creó para que durara toda la eternidad. Tenía una tapa que se apartaba y una cavidad para poner el cadáver. Cuando murió, la puerta se selló y la escalera se bloqueó. Sus arquitectos y escultores diseñaron un ataúd de gran simbolismo que mostraba la resurrección de Pakal en el otro mundo. Los escribas reales recibieron la orden de crear una plantilla en la que introducir 640 glifos para contar la historia del reino de Pakal. Muchas pirámides mayas carecen de textos, pero en el templo de las inscripciones pasa todo lo contrario. Todo lo que hay en él, desde las grandes placas de la cúspide hasta lo que hay dentro, proclama que es el lugar donde descansa el fundador de una de las grandes dinastías. En el año 683, cuando llevaba 68 años en el trono, aquel niño que se había convertido en uno de los grandes reyes mayas falleció a los 80 años. Lo cubrieron de cinabrio rojo y lo adornaron con ricas joyas. Le taparon la cara con una máscara de jade. Aunque el legado del gran Pakal iba a ser difícil de superar, su hijo llevaba casi 50 años esperando su oportunidad. Estaba decidido a poner en marcha una serie de proyectos de construcción que iban a desafiar las leyes de la física y de la madre naturaleza. Año 684. El poderoso rey Pakal ha convertido Palenque en una de las capitales mayas más grandiosas de la historia. Tras 68 años en el trono, fue enterrado en una tumba que podría rivalizar con las de los faraones egipcios. Ahora es su hijo quien tiene que engrandecer el legado de su padre y labrarse su propio reinado. Se llamaba Kam Balam. Pakal fue el fundador de la dinastía pero su hijo la consolidó. Se encargó de asegurar la continuidad de esa dinastía. El rey de 48 años emprendió inmediatamente la construcción de un complejo de tres pirámides que sería su legado a la historia. diseñó y construyó el grupo de la cruz uno de los grupos de templos ceremoniales más hermosos y complejos del mundo maya. Son sus monumentos conmemorativos más altos que el palacio incluso en algunos aspectos superan las obras de su padre. Creo que representan una voluntad de asentar su individualidad de dejar su huella en la ciudad como había hecho su padre. Encargó a sus ingenieros que levantaran tres estructuras el templo de la cruz el templo de la cruz foliada y el templo del sol. Los ingenieros de Kambalam dieron un grandísimo paso adelante gracias al uso de unos sofisticados cálculos geométricos sin parangón basados en el sistema numérico creado por los mayas. Una de las cosas en la que los mayas se adelantaron a su tiempo fue en la creación del cero. Solo con la combinación de una concha que representaba el cero y un punto el número uno y el cinco con solo eso en distintas posiciones consiguieron multiplicar y llegar a cifras muy elevadas. Los griegos y los romanos fueron grandísimos ingenieros teólogos historiadores y demás pero su sistema matemático los limitaba mucho porque no tenía cero lo irónico es que fueron capaces de hacer grandes obras públicas y filosofía y todo eso pero comparados con los mayas eran malos en matemáticas. Las matemáticas avanzadas de los ingenieros de Kambalam podrían haber incluido el descubrimiento de proporciones como la raíz cuadrada de los rectángulos y algo llamado el número áureo una proporción natural que se da en los animales la naturaleza e incluso el cuerpo humano como la relación de uno a uno coma seiscientos dieciocho Si mides la distancia de la cabeza al ombligo y del ombligo a los pies la proporción es muy cercana a uno con seiscientos dieciocho la divina proporción Algunos expertos creen que esta proporción lleva miles de años apareciendo en construcciones en lugares como las pirámides de Giza en Egipto o el Partenón de Atenas El hombre de Vitruvio de Da Vinci es un estudio de esa proporción e incluso hay quien dice que pintó a la Mona Lisa basándose en ella Con poco más que palos y una cuerda los ingenieros de Cam Balam pudieron haber medido la raíz cuadrada de un rectángulo En el Templo de la Cruz esas formas se habrían usado para marcar los dos pilares principales de la fachada el ancho del pórtico intermedio y las paredes interiores El número áureo aparece en las cámaras traseras y en la base de la estructura en la que el largo sería uno y el ancho uno coma seiscientos dieciocho Mediante cuadrados repartidos y proporciones naturales se fue formando la hermosa planta del Templo de la Cruz llena de geometría mitología y del legado de un rey Pero no toda la ingeniería de Palenque se hacía con vistas a la vida del más allá Los ingenieros de Palenque también tuvieron que ocuparse de necesidades más prácticas Uno de los nombres de Palenque es la Camja que significa lugar de grandes aguas Hay cuatro ríos que cruzan Palenque docenas de arroyos hay agua por todas partes Esta riqueza llegó a ser un problema Palenque estaba rodeada de colinas bastante altas riachuelos y arroyos que se abrían paso por el lugar dejando solo pequeñas zonas de tierra llana y seca donde construir El problema de Palenque es el opuesto al de la mayoría de las ciudades mayas No tenían que almacenar agua para la estación seca sino luchar contra el exceso de agua Como verán todo está verde Aquí llueve a diario Los arquitectos idearon un método para desviar los arroyos mediante acueductos subterráneos que canalizaban el agua bajo tierra para tener así más tierras de cultivo Estos túneles estaban cubiertos de caliza y tapados con nuestro viejo conocido griego y egipcio el arco falso una serie de piedras salientes puestas unas encima de las otras para formar una especie de arco Estas techumbres eran tan resistentes que soportaban el peso de las grandes plazas de Palenque que estaban encima La gente paseaba mientras el agua corría bajo sus pies hacia afuera de la ciudad igual que se hace hoy en día en Nueva York Y lo más impresionante es que hay indicios que parecen señalar que los ingenieros mayas pudieron haber creado presión en el agua Construyeron túneles que discurrían a través del terreno escarpado hasta la ciudad a menudo colina arriba Al acercarse a las estructuras principales las tuberías se iban haciendo cada vez más pequeñas Igual que en las fuentes romanas la presión del agua iba aumentando al disminuir el grosor de la tubería lo que permitía que hubiera agua corriente en los edificios de Palenque Hay sistemas de piscinas de acueductos en su época habrían rivalizado con los acueductos romanos no se conoce una utilización similar de la presión en ningún otro lugar y no vuelve a aparecer hasta que los españoles traen la tecnología consigo En total Kambalam y su padre Pakal gobernaron Palenque durante casi 100 años y llevaron la ingeniería maya a su máximo apogeo El futuro parecía prometedor para esta ciudad tan próspera pero sus años de gloria estaban a punto de terminar de forma repentina Algo estaba pasando en el mundo maya algo que iba a provocar la desaparición de las ciudades-estado En el siglo VIII Palenque Tikal y los demás reinos del mundo maya se expandían por el continente Las grandes pirámides la planificación urbana y los lujosos palacios reales daban fe de la gloria de los grandes reyes Pero de repente las ciudades empezaron a decaer unas tras otras Los escultores reales dejaron de hacer inscripciones con datos históricos en los monumentos y los reyes paralizaron sus proyectos de construcción La civilización maya cayó en la oscuridad No es que las tierras quedaran abandonadas de la noche a la mañana Un reino cayó aquí Diez años después cayó otro allá y después otro más allá Las causas de la caída de los mayas siguen siendo motivo de discusión entre los expertos Se trata de una sociedad que estaba llegando al límite No hay una única explicación para esta desaparición pero los expertos creen que una catástrofe medioambiental pudo haber provocado la caída de la civilización maya El suelo dejó de producir La falta de comida y la contaminación del agua provocaron desnutrición y enfermedades Los mayas ya no confiaban en que sus reyes intercedieran ante los dioses porque su sociedad había entrado en una espiral de muerte y sus reyes que durante mucho tiempo les habían traído la prosperidad no podían hacer nada Así que desgraciadamente poco a poco la gente se fue marchando y los antiguos mayas abandonaron para siempre sus bellas ciudades No hay restos de fosas comunes No pudieron desaparecer ¿A dónde fueron esos millones de mayas? Si querías irte a algún sitio tenías que irte al norte al norte Las ciudades que murieron en el sur esas ciudades que cayeron en el olvido no volvieron a resurgir pero en la península del Yucatán sí prosperaron ciudades y algunas crecieron muchísimo A este crecimiento contribuyó la red de caminos llamados Sacbés o Caminos Blancos Los Sacbés no sólo servían para el transporte eran símbolos del gran poder político de dos ciudades aliadas que contaban con los medios para crear ese magnífico camino entre los dos reinos Estos caminos que llegaban a tener 100 kilómetros de largo eran auténticas maravillas Ponían grandes rocas a ambos lados del camino y lo rellenaban con adoquines y piedras y después cubrían la superficie con estuco yeso y creaban una superficie suave En la península del Yucatán los Sacbés creaban muchas veces un camino totalmente recto a través del terreno accidentado No es fácil crear una línea de 100 kilómetros que no se desvíe ni un solo grado Me gustaría saber qué instrumentos usaron No lo sabemos Estos caminos permitieron el renacimiento y el comercio en el norte Y allí es donde los supervivientes de las tierras del sur acudieron en busca de una nueva vida a la ciudad llamada Chichen Itza Chichen Itza se convirtió en la ciudad más grande y más poderosa entre el año 800 y el 1050 más o menos Era una ciudad grandiosa muy cosmopolita y seguro que se enorgullecía de tener esa fama Uno de los edificios más importantes de esta ciudad era el Caracol un observatorio astronómico Los mayas estaban obsesionados con el tiempo y las estrellas y se pasaron siglos mirando al cielo en busca de respuestas Los mayas seguramente tuvieron un gnomon que eran dos barras cruzadas Mirando a la intersección de las dos barras podían enfocar un objeto Con herramientas básicas los mayas consiguieron estudiar el movimiento de las estrellas y los planetas y el paso del tiempo Igual que el Stonehenge ahí es donde se observaba la luna y el sol La escalera frontal del edificio está orientada a 27,5 grados al noroeste y no está alineada con otros edificios pero sí lo está casi perfectamente con la posición más al norte a la que llega Venus en el firmamento El edificio se alineó perfectamente con los cuerpos celestes y sus movimientos por ejemplo con el movimiento de Venus y los solsticios En la torre más alta del edificio se siguen conservando tres aberturas pequeñas estrechas y situadas de forma irregular pero están alineadas con los astros En el caracol en su orientación en su peculiar situación en la alineación tan rara que tiene se nota que se centraron en los movimientos de Venus Venus es un astro que parece moverse de forma variable en el firmamento a veces hacia aquí a veces hacia allá el caracol parece querer ver a Venus cuando llega al final de sus movimientos Estas agudas observaciones astronómicas permitieron a los mayas construir sus calendarios los más exactos del mundo antiguo Los mayas tenían dos calendarios uno ritual y otro solar muy similar al que utilizamos hoy en día en Occidente Los mayas calcularon que el año solar tenía 365 días Sus cálculos sobre los movimientos de Venus y los eclipses de Luna eran igualmente exactos En sólo 200 años los mayas habían conseguido renacer tras la catastrófica destrucción de sus ciudades más meridionales Pero ahora el norte se enfrentaba a un enemigo más peligroso uno capaz de aniquilar a los mayas dejando sus ciudades intactas En el siglo IX las ciudades mayas clásicas desaparecieron misteriosamente poniendo fin a la era de la prosperidad y el crecimiento Los mayas renacieron en el norte y allí comenzaron a combinar la astronomía y la ingeniería a un nivel sin precedentes En Chichen Itza la obsesión de los mayas por el cielo dejó su huella en la arquitectura La piedra angular de Chichen Itza era el castillo un edificio de 30 metros construido en el siglo IX o X Sus 365 escalones equivalen a los días del calendario maya civil Los 52 paneles de cada lado representaban los ciclos mayas de 52 años Los nueve niveles escalonados representaban los 18 meses del calendario solar maya y el eje del templo estaba situado estratégicamente de forma que dos veces al año el templo proyectara una sombra concreta Un maya que mirase hacia el sector noroeste del castillo vería una balagustrada y una combinación de sombras y luz en esa parte justo antes de la puesta de sol se formaban varios triángulos de luz al final de la balagustrada había una cabeza de serpiente tallada una serpiente que bajaba de los cielos que indicaba la llegada de la estación de las lluvias Para los mayas este fenómeno era la manifestación de la deidad Kukulcán la serpiente emplumada Los mayas consiguieron localizar los equinoccios el día del año en el que el día y la noche duran lo mismo todos los años el 21 de marzo se ve descender a Kukulcán Alrededor del castillo los edificios civiles fueron adquiriendo una nueva característica se hicieron más espaciosos con una plaza abierta templos mercados un campo de juego y columnatas La columnata no solo servía para los banquetes es posible que también pudiera entrar la gente normal según cual fuera la celebración para ser testigos de la llegada de los comerciantes los mercaderes Estas columnas redondas con apariencia griega o romana se utilizaban como soporte estructural y fueron toda una innovación en el mundo maya La ventaja de una columna es que te permite crear techumbres planas ya no tienes que gastar energías en crear edificios de piedra con falsas bóvedas que podrían caerse Las columnas tienen un diseño sencillo cilindros redondos colocados unos sobre otros y rellenados con escombros En lo alto se colocaba una pieza cuadrada y a continuación techos planos de estuco y madera para crear grandes interiores cubiertos Permite que la gente participe más en la vida del edificio y en lo que ocurre en su interior Eso no pasaba con las pirámides mayas del periodo clásico que pretendían ser exclusivas eran un espacio al que poca gente podía acceder Las columnatas eran mucho más abiertas Pero la atmósfera acogedora no duró mucho Tras más de 200 años dominando el Yucatán Chichen Itza se enfrentó a un destino similar al de sus vecinas del sur Se desplomó misteriosamente Cuando los españoles llegaron a las costas de la península del Yucatán en 1517 todos los grandes centros del mundo maya habían sido abandonados Sin embargo los restos de la civilización maya seguían viviendo en pequeñas aldeas y opusieron una dura resistencia a los conquistadores Fue difícil conquistarlos porque en lugar de capturar a un rey o a un emperador como en el caso de los aztecas tuvieron que ir conquistando cada pequeña aldea y cuando avanzaban hacia la siguiente había una por detrás que se revelaba Los guerreros mayas mataron a miles de conquistadores pero sus armas resultaron inútiles ante el más poderoso enemigo la enfermedad En solo 100 años el 90% de los habitantes del nuevo mundo habían muerto Los mayas supervivientes fueron perseguidos Fray Diego de Landa había llegado desde España para convertir a los mayas al cristianismo e imponía sus enseñanzas religiosas por la fuerza Diego de Landa era un joven idealista que llegó al nuevo mundo con la intención de salvar almas de ganar conversos para la que él consideraba la única fe verdadera pero los mayas no querían renunciar a sus creencias sin más El 12 de julio de 1562 Landa emitió un auto de fe ordenando que se quemaran los textos mayas a los que consideraba palabras del demonio Fue el final de miles de años de conocimientos de la civilización maya una de las grandes tragedias de la historia de la humanidad Por suerte cuatro códices sobrevivieron a ese infierno y al paso del tiempo En el siglo XIX algunos de esos libros que habían escapado a las garras de esos frailes y a sus ansias destructivas empezaron a llamar la atención Hoy su supervivencia es un misterio más de la compleja historia de los mayas Que fueran capaces de conservar una civilización urbana en la selva durante 1500 años frente a retos logísticos y de toda índole es algo que debemos admirar y de lo que podemos aprender mucho Si los mayas miraban al cielo desde la tierra buscando guía ahora nosotros miramos a la tierra desde el cielo en busca de respuestas Desde hace unos años la NASA y la Universidad de New Hampshire experimentan con tecnologías de sensores remotos para intentar localizar ciudades todavía sin descubrir Los montones de tierra cubiertos de árboles que aparecen en las lecturas podrían ser ruinas de antiguas ciudades intactas desde hace siglos Las respuestas a los misterios mayas podrían estar bajo nuestros pies La arqueología maya aún está dando sus primeros pasos Hay incontables ciudades templos o asentamientos que aún no hemos excavado ni estudiado Creo que estamos llegando a la edad dorada de la arqueología maya y creo que durante este siglo se convertirá en una de las civilizaciones antiguas mejor comprendidas Sabemos que los mayas eran un pueblo innovador y creador con una especial inclinación hacia la violencia Pero, ¿cuál es el gran atractivo de los mayas? Porque generación tras generación nos hemos sentido atraídos por esa civilización tan sofisticada ¿Por su arquitectura o sus palacios y templos tranquilos o por sus intrincados jeroglíficos y su sistema de escritura? ¿O será por sus grandes conocimientos de astronomía y matemáticas con el concepto del cero sin igual en la antigüedad? ¿O simplemente porque este gran pueblo levantó ciudades enteras no solo aldeas o pueblos sino magníficas ciudades en medio de uno de los entornos menos hospitalarios del mundo? En las selvas que se encuentran entre Honduras y el Yucatán hay literalmente cientos y cientos de asentamientos mayas intactos Solo en Palenque existen 1500 edificios en los que no se han realizado excavaciones entre ellos templos más grandes que ese y si tenemos en cuenta los tesoros que todavía están por encontrar en ciudades como Tikal y Chichén Itzá creo y seguro que no soy el único que el atractivo de los mayas la verdadera magia y el misticismo de esa civilización se encuentran los misterios que todavía siguen ocultos en el corazón de la selva Peter Weller para el Canal Historia de la selva de la selva de la selva